Para construir la máquina perfecta, Alan Turing tuvo que descifrar el mayor enigma de los nazis con un algoritmo impensable. Los americanos colaboraron con los canadienses y los británicos para desarrollar el proyecto Manhattan y Arnold Schwarzenegger se convirtió en Mr. Universo, bárbaro destructor y cíbor antes de ser gobernador de California. En Rumanía solo han necesitado poner un coche a tomar el sol y rociarlo con distintos productos químicos. Desde que en 1999 Renault comprara Dacia, la marca rumana no ha hecho más que crecer siguiendo esa política de optar por el lado más pragmático de la movilidad. Su gama de coches asequibles para todo tipo de economías ha funcionado como un tirón en el mercado internacional. Y lo que empezó como un proyecto enfocado para los países con menor poder adquisitivo ha acabado siendo una de las opciones preferidas para adquirir un vehículo nuevo que perdure al tránsito de los años. Pero esto no solo lo decimos nosotros. Tommy, taxista danés de toda la vida, ha recorrido 645.000 kilómetros con su Dacia en 5 años, el equivalente a 16 vueltas alrededor de nuestro planeta. En Marruecos, los cuatro lottis utilizados por dos hermanos marroquíes han acumulado 3 millones de kilómetros en sus trayectos en taxi. Lo que sería nada más y nada menos que 75 vueltas al mundo. Y ahí siguen los tíos. Desde su renacimiento con el primer Logan allá por 2004, Dacia ha construido su imagen en torno a vehículos no solo económicos, sino tremendamente sólidos. De ahí que cada vez sea más normal encontrar Dusters con miles de kilómetros en el contador y con menos tapujos por parte de los clientes para reconocer su nivel de satisfacción. Los secretos de longevidad de estos coches tan robustos proceden de la patria del conde Drácula, pero no tienen nada que ver con la sangre. O eso creemos. Los laboratorios del centro técnico de Titu, a 45 minutos de Búcares, es donde los ingenieros de Dacia prueban la calidad y fortaleza de los materiales de todos los modelos. El objetivo es comprobar la resistencia en todos los entornos posibles para estar preparados para toda clase de riesgos. En uno de estos laboratorios, el centro de durabilidad de polímeros y fluidos, se testan principalmente la calidad de los plásticos que luego irán a parar al interior del habitáculo del vehículo. Se realizan pruebas de envejecimiento como la larga exposición a radiaciones ultravioletas y temperaturas extremas, con el fin de comprobar hasta qué punto pueden resistir las distintas condiciones atmosféricas. En palabras del director post-venta y calidad de Dacia Iberia, Fernando Vara, la exposición a temperaturas extremas es un factor clave que cobra especial importancia en España. Debemos garantizar que nuestros plásticos son capaces de soportar muchas horas bajo el sol de Cádiz. Desde 2015, en el centro de corrosión, se examina la durabilidad de todas las piezas metálicas gracias a una cámara de corrosión acelerada. Se adelantan a los problemas que pueden surgir en la carretera donde los metales queden desprotegidos en caso de accidente. Proyectar gravilla a alta presión o recurrir a productos químicos como el líquido, limpia para brisas o el descongelante son técnicas que se utilizan sobre el coche para reproducir los posibles daños en la carrocería. De esta forma, seremos capaces de garantizar la durabilidad de nuestras piezas metálicas en los ambientes más agresivos. Un factor vital en un país con miles de kilómetros de costa, añade Fernando Vara. Una vez que se termina de poner a prueba todas las partes de un nuevo Dacia, se da el visto bueno y se procede a fabricar una máquina con un propósito ambicioso. Intentar que cada conductor alcance el millón de kilómetros sacando pecho de las prestaciones de su coche. Vamos, un coche para rato. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, pégale a la campanita y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si quieres compartir tu opinión sobre tu Duster con nosotros, escríbenos en los comentarios y si te has decidido por uno nuevo, pásate por nuestra web. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!